Al menos 100 alumnos del Complejo Educativo Santiago Orellana Celaya del municipio de Concepción Batris en Usurután arriesgan su vida a diario para poder llegar a dicho centro de estudio, ya que deben cruzar la carretera del litoral. Yo pues todos los días me la pago. ¿Te da miedo? Sí. ¿Por qué te da miedo? Por los carros que van muy rápido. ¿Ya has tenido algún percance de que te lleguen casi a atropellar? No, nunca. ¿Tienes precaución a la hora de cruzar? Sí. Pues es muy difícil ya que tengo que esperar mucho tiempo a veces cuando para cruzarme la carretera porque hay veces que no le dan tiempo, no le dan, por decirlo así, chance de pasar, ¿no? Entonces tenemos un riesgo, casi todo, la mayoría de los que venimos del otro lado. Y es un riesgo para los niños porque hay muchos niños que a veces vienen solos. Entonces recordemos que hay niños que no se percatan bien de que viene carro y puede causar algún accidente. Ante esto, las autoridades escolares aseguran que la instalación de una pasarela en este tramo es indispensable, ya que en el lugar se han registrado percances vehiculares e incluso pérdidas humanas. Entonces la pasarela es una necesidad tanto para los alumnos como para el público general. Necesitamos que el gobierno central nos escuche para que podamos resolver este problema, ya que todos los días es una rutina de estar en esa incertidumbre en cuanto al cruce, en cuanto a nuestras vidas. Entonces es una necesidad que ojalá el gobierno central a través de las instancias nos ayude en ese aspecto. Este centro de estudio cuenta con una matrícula de 335 alumnos y por fortuna a la fecha no han registrado víctimas que lamentar por el riesgo de cruzar la calle, por lo que piden no esperar dichas instancias para actuar. Informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.